No, no, uno regresa cuando algo no te llena Me han dicho que uno no perdona a la que te quema Es que tú no vas a cambiar si la bandida no la condena Ya te metieron varios frenes, decir que soy tú no me hizo la pena Yo acepto, no soy igual que tú, ni tú ni igual que yo De cuando acá dos bandidos se enamoran Uno solo se pone la suga y confiar no se puede Ahora la moda es ser infieles Pero mira cómo cambian los papeles No te olvides que mi corazón no siente ¿Y cómo vas a decir eso si no te viene el proceso? Y por un beso no me enamoro de un queso Es por eso que lo beso que dice que tiene money Dejo que con la bitch gaste su peso Me enamoré como culias, baby, lo confieso Del amor y de la calle nadie sale ileso Imagina así como miel hasta te hirizo la piel Yo mi 23 nadie es fiel y es por eso que te lo juro Como un gangster no peleo por culo Si te vas por ti, baby, prendo un curo Y quieres volver a que nuevamente te deturo Te lo juro Como un gangster no peleo por culo Si te vas por ti, baby, prendo un curo Y quieres volver a que nuevamente te deturo Si yo lo acepto, no soy igual que tú Ni tú ni igual que yo Y cuando cada bandido se enamora Uno solo se pone en la soga y confiar en no Confiar en no Que mi corazón no siente Que mi corazón, que mi corazón No, 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 no Mami, dime que esto es pa' siempre Miénteme, baby, aunque no sea verdad En una noche de mentiras Este corazón tú te lo puedes engañar Yo muriéndome de pecho El doctor gritando no lo puedo observar Te están comiendo en otra cama Y yo imaginando que tú me ames verdad Bonita, me quedó la soleja Contigo ya yo no quiero parar Será bueno, bueno, entonces será muy mal Pero hay cosas que, baby, no va a funcionar Dime si tú me amas Mírame a la cara Lo veo en tu mirada Que te portas muy mal Chamaquita en el infierno Tú te vas a quemar Vienes de más mal a mí Y tú lo quieres besar Tengo tanta mala suerte Que es un negocio de sal Me di que no te enamores de la del teca Hay personas que nunca van a dejar de pecar Por más que te pregunte Tú me lo vas a negar Con él no te vienes Te extrañando a este animal Por eso estás diciendo Que en el amor te vamos Te la chupas, mami Tú te la bebes, baby Ella quiere un jueves Que sabe que te veteja Porque no quiero una, mami Quiero más mujeres Disfruta el momento, nena No te más aceleres Tú me quemas Porque estás bonita y, baby, puedes Pero saca en el futuro, mami Nen te quiere Nen te quiere Y que nente Tú eres el sol, baby Yo la luna Como esa bandida no existe ninguna Ella es una diabla Solo quiere jugar Dice que me ama Pero no es de verdad Solo ve la menotiza Con ese culo ella me hechiza Actúa, baby, como lo hace siempre Ojos que no ven, corazón no siente Yo ya no quiero amar Yo lo acepto No soy igual que tú Ni tú ni igual que yo De cuando acá Dos bandidos se enamoran Uno solo se pone en la suga Y confiar no se puede Ahora la moda es ser infieles Pero mira cómo cambian los papeles Y te olvides que mi corazón no siente Yo lo acepto No soy igual que tú Ni tú igual que yo De cuando acá dos bandidos se enamoran Uno mismo se pone en la suga Y confiar no Y confiar no Confiar no El de la, el de la No, no, no El chico el corazón de diamante, mami El de la, el de la, be de la, be Dale RS, papito, mantigo Brrr, que da bro, JM, mami Sala lo que es, papi Ya' Kiss Brrr Y nada, 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 sin lo único El de la, el de la, be mami, el barbell A la Jolita underground, papi, lo de JM Costa Rica, Panamá Gizikai, Dayan Music